El París de Lionel Contra el Madrid se van a ver Ir a cuartos buscan Y Karim va a marcar, marcar Aunque Mbappé el primer ha metido Y Messi hizo un buen partido De este regalo no me olvido Por más que les marque Mbappé El París a los cuartos no iba a llegar Donado mal ha regalado Y así de ese mal no iba a empatar Dos más meten el encuentro Y París no asegura Karim que locura Por más que les marque Mbappé El París a los cuartos no iba a llegar Donado mal ha regalado Y así de ese mal no iba a empatar Dos más meten el encuentro París no asegura Karim que locura Las ganas de vencer ahora Pero en la segunda parte Pero en la segunda parte merece historia Por más que les marque Mbappé El París a los cuartos no iba a llegar Donado mal ha regalado Y así de ese mal no iba a empatar Y así de ese mal no iba a empatar Y vámonos de una vez Y vámonos de una vez Aunque lo van en el parque de los príncipes De ese mal no iba a empatar Y así de ese mal no iba a empatar Por más que les marque Mbappé El París a los cuartos no iba a llegar Donado mal ha regalado Y así de ese mal no iba a empatar Dos más meten el encuentro París no asegura Karim que locura Y así de ese mal no iba a empatar Nos van Aunque marcamos Con Leo Con Lionel Suscrí shutter Unfeccional Karim Unfeccional Crédit Unfeccional Jaurīg